Estamos en lo que es la Valle a Cien, frente al Colegio Mecenas, donde una colisión, envistieron a un trabajador municipal, una persona que estaba haciendo la tarea de barrido, se encuentra todavía el vehículo estacionado, hace instantes llegó la ambulancia acá a la zona y lo están asistiendo a este trabajo municipal, decimos que cumple el servicio de barrido y un vehículo, le colisionó un vehículo bien frente a lo que es el Colegio Mecenas, a lo que siempre hablamos de las complicaciones. Ahora le vamos a preguntar a uno de los trabajadores acá, de los barrenderos, cómo es trabajar, si es complicado trabajar acá en la zona. Buen día, ¿es complicado trabajar en la zona? La verdad que sí, porque como hacen en doble mano, sí o sí tiene que haber un inspector de tránsito. O sea, compañero tuyo. Compañero mío, sí. ¿Qué pasó? Justamente veníamos trabajando y quiso pasar a la maestra jardinera justamente acá de la escuela y la arrastró con carro y todo. O sea, había ya un vehículo en doble mano. Sí, exactamente, exactamente, sí. Entonces la agarró, le arrastró un poquito, así que, fíjese cómo quedó la parrilla, así que. Pero, gracias a Dios, no, no. Bueno, pero esto es cotidiano, ¿no? Y ahora sí, hace poquito, antes que suceda esto, hubo un accidente también, que justamente frenó de golpe y chocó con una moto. Y sí, la verdad que es cotidiano ya esto, pero hace falta un inspector de tránsito acá. Ahí está, Daniel, compañero de trabajo de lo que es Barrio. Esto es la Valle Alcien, en este momento está interrumpido al tránsito. Trabajando el personal del 107 va a trasladar a este trabajador municipal. Lo van a trasladar para ser asistido, que fue embestido por un vehículo, bien frente a lo que es el Colegio Mecena, la Valle Alcien. Daniel, trabajador municipal, Carlos Díaz. Ya está en la unidad del 107 para ser trasladado. Gracias.